Ya tapó el puente. ¡Tapó el puente! ¡Mira, mi perro! ¡Tapó el puente! ¡Ahí abajo! Es un iguana, ¿no? Mira aquí el ramo. Mira, mira, cuántas ramitas se tomó. Uy, allá en media carretera se me hace que haya. ¡Oh, es serio! ¡Di miedo! Le va a tocar a la que traiga Chori, que está en la orilla. Yo traigo Paz. La copiloto, la copiloto. Como pueden ver, ya vamos de regreso y los... Hay dos, tres ramillas caídas. Algo de agua. Hasta ahorita todo va bien, ¿eh? Hay partes donde ya no está lloviendo. A lo mejor es una pausa. Desde que llegue bien. Ahora vamos de regreso siguiendo la lluvia. Porque ya volvió otra vez. Y con ganas, ¿eh? ¡Ah, gente! ¡Ah! ¿Qué puesta. La vuelta, la vuelta. ¡Ay, ya esto va a estar bien chupo. ¡Ah, ya esto va a estar bien chupo! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Mira, qué parque acuático! Ni que nada, ¡eh! ¡Se bañe, se bañe! ¡Se bañe! ¡Arca! oiga oiga lo vi a su madre ese sí lleva un chingo de agua es que voy tragando camote deja de comer camote deja de comer camote mira los cerros como lloran lloran de tanta tristeza es una despacia wow que ay era el agua mira un río ve nomás que chulada para estarse bañando un encuerado mira que bonito vamos a ver otra bien baja el derrumbe y nos carga la chacada estamos haciendo todo lo que no se debe de hacer para que no lo hagan somos un ejemplo a su madre mira chugasuma un cagadón este río es el que está adelantito el chino este río ya lleva como un 30% fácil es fácil está una polimia esta polimia esa polimia está así vamos ¡Ojo! ¡Ven más! ¡Qué chulada! ¡Ven más! ¡No se ven ni madres! ¡Allá van! No, aquí no se alcanza a ver Allá se va mero abajo Aquí sí, aquí sí, aquí sí ¡Ay, corajo! Este es el río de las Tablazas que se junta con el río del Chino ¡Much, mucho, mucho, muy bonito! Este es el río del Chino ¡A su madre! ¡Ya tapó el puente! ¡No fue el puente! ¡Mira, mi perro! ¡No fue el puente! Allá abajo, ahí había un puente ¡Ya no está! ¡Ahí está el puente por el que pasamos hace rato! Este es el río del Chino ¡No puede ser! Totalmente cubierto el puente ¡Escuchen, escuchen el agua! ¡Uy! ¡Que! 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 Que! ¡Qué cause tan chingón tiene este río! mira ahí al río aquí es donde acampan guau guau por primera vez vi el río del chino crecido, por primera vez ya puedo morir en paz pero no hoy ahorita no aquí esta área esta área la usan para acampar vamos a ver el río, esas son unas gallinas que sobrevivieron a lo que viene siendo esta cosa ve nomás, escucha como zumba como ruge, como gruña este río si ahorita van a ver la imagen mira ahí normalmente acampa gente en todo eso donde está inundado aquí hay un puente, el que estaba hace ratito que pasamos y hasta aquí viene el agua por allá también acampan personas hasta acá está llegando el agua y ahí ya no tenemos nada y hace rato todavía se veía esa playa obviamente ha estado lloviendo pero para que le tantien cuánta es el agua que está corriendo en este río muchísima agua muchísima básicamente desde que llegamos ahorita empezó a subir bastante mira ese troncote se lo llevó este es el río de San Miguel se lo comió todo el río espera el río de San Miguel el río de San Miguel San Miguel San Miguel todo pinta aclaremos andamos aquí en la costa y ya se cerró los mazos con este horario malísima ya vamos llegando a la villa con cara de decepcionados porque a lo mejor no va a haber pase de regreso y ya se cerró Gracias por ver el video.